hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 448 el pasado lunes te estuve hablando de mi configuración de la disposición de herramientas aplicaciones y utilidades que estaba utilizando no solamente te hablé de eso sino que también te hablé pues un poco qué es lo que hacía con todas esas herramientas aplicaciones y utilidades y me quedaba una pieza pendiente que es pues contarte qué parte o qué hardware qué dispositivos estoy utilizando para tanto programar como para escribir como para grabar tanto los vídeos como los audios al final con todo esto cierro el círculo y cierro el círculo no sólo y exclusivamente de lo que ha sucedido durante este año en lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones sino también en lo que se refiere a la producción de vídeo y audio porque durante estos dos últimos años he estado variando tanto de dispositivos como de herramientas como de aplicaciones como de hardware lo he estado cambiando todo y lo he estado cambiando todo hasta llegar a la configuración que tengo actualmente y con la que me encuentro completamente satisfecho no creas que ha sido un camino de rosas no creas que he comprado el micrófono y a la primera he acertado ni mucho menos ha sido un ir y venir me ha costado muchísimo llegar a la configuración que tengo actualmente pero estoy muy contento estoy muy contento porque ahora producir un podcast prácticamente me cuesta pues 20 minutos el tiempo que me cuesta grabarlo no le dedico más tiempo extra cierto es que te estoy engañando además te estoy engañando totalmente el podcast aproximadamente me cuesta grabar un podcast como me cuesta grabar un vídeo unas dos horas o más y me cuesta grabar este tiempo porque lo que hago previamente es preparar el guión del podcast con lo cual me tengo que preparar todo lo que tengo lo sobre lo que te quiero hablar en el podcast lo tengo que documentar y luego posteriormente tengo que escribir el artículo que siempre puedes encontrar en atareado.es para cada episodio del podcast vas a encontrar actualmente un vídeo digo perdón un artículo en atareado.es contándote todo lo que te cuento en el podcast esto pues bueno te viene fantástico porque si en un momento determinado quieres hacer o quieres utilizar cualquiera de las cosas que te cuento pues la tienes allí fácil para utilizar dicho esto dicho todo esto me queda algo pendiente me queda la parte pendiente de los artículos que acompañan a los vídeos de youtube bueno de youtube y de fediverse tv porque no te equivoques todo lo que publico en youtube lo publico también en fediverse tv con el objetivo de que puedas disfrutarlo con toda la comodidad del mundo ya que en fediverse tv recuerda que ni tres ni tienes trackeo ni por supuesto tienes anuncios fantástico no bueno dicho esto loco como te decía me queda pendiente exactamente lo que te acabo de decir y es acompañar a cada uno de los vídeos de los artículos correspondientes en atareado.es pero esto es algo que durante este próximo 2023 quiero poner en marcha para que no me quede ninguno pendiente dicho todo esto y una vez te dado la paliza con esta introducción que se ha hecho un poquito larga vamos directos al turrón te quiero contar todos los dispositivos que estoy utilizando actualmente para la producción tanto de las aplicaciones de los servicios de los vamos de todo lo que voy programando a lo largo del año como por supuesto de los vídeos y los audios qué herramientas estoy utilizando para grabar y voy a empezar como te digo nada más sin 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 más rollo con el equipo de sobremesa con el ordenador con la computadora porque evidentemente es la pieza fundamental sin la cual todo esto que estoy haciendo no tendría ningún sentido y no solamente no tendría ningún sentido que tampoco tendría ningún sentido todo esto que te hablo de linux todo esto lo disfruto y lo disfruto muchísimo gracias básicamente a que tengo un equipo y donde en ese equipo tengo linux te tengo que decir que el equipo que tengo actualmente es un slim book one con una md ryzen 9 5900 con dos discos un nvm y un ssd uno de 500 gigas y el otro es de un tera y medio y te estarás preguntando y un tera y medio te hace falta y bueno pues te voy a decir que hasta el momento estaba utilizando un portátil del un i5 con 256 megas de 256 megas de 256 megas no 256 gigas de disco duro y lo he pasado mal lo he pasado mal en el momento que he empezado a grabar vídeos porque claro como te puedes hacer una idea los vídeos ocupan ligeramente más que los audios y ese ese tamaño de más y sobre todo el hecho de que no los publico de forma inmediata sino que los grabo y luego los voy publicando de forma secuencial o de forma para la de forma paulatina pues lo cierto es que al final ocupan espacio y bueno pues de alguna manera tienen que tienen que tengo que tenerlos en mi equipo y no lo que no quiero es sufrir y para no sufrir pues así con de esta manera lo tengo fantástico decirte que el slim one es un equipo bastante silencioso tiene un aspecto si lo has podido ver en la página web pues bonito o por así decirlo de manera que no queda nada mal en mi entorno de escritorio en mi equipo de escritorio así que ahí lo tengo puesto te digo que relativamente silencioso porque cuando le doy caña pues se pone a soplar y básicamente le doy caña cuando empiezo a programar cuando empiezo a utilizar rast y sobre todo si empiezo a utilizar rast en dos o tres terminales porque claro evidentemente por detrás está todo el análisis sintáctico que hace rast y que lo cierto es que chupa de lo lindo así que si bien es un equipo ligero es un equipo cómodo cuando le aprietas se aprieta el siguiente de los dispositivos sobre el que te quiero hablar y del cual estoy tremendamente enamorado es mi teclado sobre el teclado te hablé en el episodio 271 del podcast nada menos prácticamente pues hace 200 episodios se trata de un teclado partido sí 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 como lo estás oyendo un teclado de estos que tengo la mitad de la mitad del teclado en una mano y la otra mitad en la otra mano y puedo tener entre ambas manos lo que me dé la gana quiere decir que están separados suficientemente se trata de un teclado de la marca digma del cual estoy profundamente enamorado y estoy profundamente enamorado porque me ha permitido trabajar con mucha comodidad con mucha rapidez se ha adaptado perfectamente a mi flujo de trabajo cierto es que al principio me costó me costó adaptarme a él pero me costó adaptarme a él porque básicamente le faltan teclas le faltan muchas teclas por ejemplo las teclas de función no las tienes las teclas de cursor no las tengo no las tienes las el teclado numérico tampoco todo ese tipo de teclas pues no están no se encuentran con lo cual al no encontrarse tienes que recurrir a otras utilidades que vienen también con este teclado se trata de un teclado que está disponible tanto para windows como para macos como por supuesto para linux es decir tiene aplicación disponible para estos tres entornos mejor que entornos para estos tres sistemas operativos inicialmente cuando lo compré lo cierto es que no terminaba de funcionar correctamente con linux tenía algún que otro problema pero en una de las actualizaciones no sé si fue en la primera o la segunda actualización que recibí cuando empecé a trabajar con él se solucionaron todos los problemas y funciona que es una auténtica maravilla aunque parezca que no esto de tener un teclado partido esto de tener una mano por un lado y otra mano por otra esto de tener perfectamente diferenciadas las teclas de una mano de la otra es súper cómodo sobre todo porque no tienes que poner las manos en posición ortogonal al teclado sino que básicamente las puedes tener igual que tienen los brazos ligeramente inclinados y esto se nota muchísimo luego otra de las características súper interesantes que tiene este teclado es que con la aplicación que viene con él puedes crear distintas capas de teclas es decir yo tengo el teclado normal el teclado qwerty habitual que tenemos todos pero luego puedes definir teclas de función es decir puedes crear una segunda tab una segunda capa y esa segunda capa por ejemplo la podrías utilizar única y exclusivamente para la parte de juegos es decir podías configurar perfectamente los las teclas para poder jugar y simplemente cambiando a esa capa jugarías yo lo que tengo es en una segunda capa pues algunas teclas de función o algunas herramientas que en la capa principal no tengo algunas teclas las tengo definidas exactamente en esa segunda capa y luego un segundo teclado pero esto es novedad quiero decir que hasta el momento en ningún momento en ningún episodio del podcast ha hablado de este segundo teclado y es una nueva adquisición un tecladín como diría marcos y es que se trata de un lado de única y exclusivamente 12 teclas y dos ruedines 22 22 potenciómetros por así decirlos que quiero utilizar básicamente para a ver cómo cómo te puedo decir yo para toda la parte de producción de vídeo y audio si te has dado cuenta en tanto en la introducción del podcast como al final del podcast hay una entradilla incluso en algunos episodios del podcast he introducido pues risas sonidos etcétera etcétera efectos especiales todos estos efectos especiales los he utilizado los he introducido básicamente utilizando o bien alguna aplicación que he desarrollado y que básicamente conté en un en un vídeo y una charla que di y en otras ocasiones como puede ser actualmente lo que tengo es asignadas esas teclas esa tengo asignadas algunos sonidas algunas combinaciones de teclas de forma que al ejecutar esa combinación de teclas se produce o se reproduce el sonido y esto es fantástico porque básicamente no tengo que hacer pero los post pero no y no me va a salir no tengo que hacer postproducción sino que directamente tal y como termino el podcast tal y como termino el podcast lo escuchas así cuando tengo que poner la introducción cuando tengo que poner la entradilla del podcast simplemente pulso el atajo de teclado que hace la entradilla del podcast y cuando estoy terminando pulso el atajo de teclado que concluye el podcast o sea con la salidilla por así decirlo y ya está no tengo que hacer nada más sí que tengo que dedicarle tiempo como te he contado en alguna ocasión a preparar el podcast a preparar y documentar todo el podcast y luego posteriormente a escribir al artículo que la acompaña pero no tengo que dedicar tiempo a todo esto sobre todo lo que te estoy hablando sobre tanto el equipo como el teclado como el segundo teclado etcétera etcétera todo esto te he dejado enlaces en las notas del podcast por si quieres echarle un vistazo creo que dejado para todo prácticamente para todo enlaces a amazon no evidentemente yo no ahí no tengo no tengo nada que llevarme no sé si he puesto enlace de afiliado creo que no pero si he puesto enlace de afiliado a mí me es igual porque yo de eso no utilizo nada básicamente porque le doy tanta importancia tanto al teclado como al segundo teclado o tecladín bueno respecto al teclado le doy tanta importancia porque estoy utilizando como bien te he dicho y te he contado en innumerables ocasiones un atajo perdona un tiling window manager que me permite moverme a lo largo y ancho de todo mi escritorio básicamente utilizando el teclado y respecto al segundo teclado o tecladín todavía no le he sacado todo el partido sobre todo el tema de los potenciómetros que tengo muchísima curiosidad con las posibilidades que me ofrece esto respecto a las teclas bueno las teclas sí porque las teclas al final es pulsar cada una de las teclas y asignarle lo que yo le quiera asignar pero a los potenciómetros creo que por ejemplo para hacer zoom o incluso para hacer cómo se llama para hacer las entradillas y salidillas y todo esto bueno pues a lo mejor le puedo sacar mucho más partido del que le saco actualmente respecto al ratón actualmente estoy utilizando un par de ratones que los utilizo de forma puntual básicamente porque como te he contado lo que normalmente recurro es al teclado para moverme y desplazarme a lo largo de todo el escritorio pero para que te hagas una idea actualmente estoy utilizando dos ratones ambos de logitech y el que más me gusta de los dos es el logitech mx anywhere 2 existe la versión 3 que se diferencia básicamente en que está alimentado por us bueno el logitech mx anywhere 2 es por batería y esto es fundamental en la anterior en la anterior y que también estoy utilizando es de pilas y no me gusta nada porque claro tarde o temprano tienes que comprar pilas nuevas con el de batería pues dura muchísimo tiempo y no te tienes que preocupar de esto la diferencia entre el logitech mx anywhere 2 y el 3 es que uno va con micro usb y el 3 ya va con usb c y claro es una lástima tener que estar peleándose hasta el momento con este tipo de herramientas la cámara la cámara es una de las herramientas que más disgusto me ha dado durante todo este año bueno durante todo este año no desde que estoy produciendo vídeo y me ha dado muchísima porque no encontraba la cámara que mejor se adaptaba a mis necesidades he probado todo tipo de cámaras básicamente todo cámaras creo recordar que eran de la marca logitech creo que sí y nada algunos se ven morrosos otros no se ven tal hasta que he llegado a osbot osbot ops perdón ops bot también te dejo un enlace en las notas del vídeo ops bot es una herramienta o vídeo perdón una cámara que funciona fantásticamente bien y que como puedes ver es súper nítida es súper vaya se ve fantástico tiene algún inconveniente porque al final todos este tipo de cámaras no están adaptadas para linux bueno en general el software que traen no tiene software para linux con lo cual para relacionarme con ella a través de obs pues de vez en cuando me llevo algún disgusto porque tiene la posibilidad de ajustar de forma automática la posición y claro pues no termino de cuadrar con la herramienta que utilizo para el tema del fondo una lástima mi recomendación desde luego es esta cámara vamos sin lugar a dudas creo recordar que me costó unos 90 euros o una cosa así pero es que he comprado otras de logitech que me han costado hasta más y que se ven significamente es significativamente peor esta herramienta esta cámara se ve súper súper bien súper contento las cosas como son ops bot yo lo conocí a través de alguna campaña de kickstarter y lo compré allí directamente normalmente sólo comprar cosas en kickstarter en promociones de este estilo en crowdfunding porque pues me he encontrado pues muchas herramientas y muchos dispositivos súper interesantes y esta por ejemplo es una que conocí que va fantástico estoy utilizando la de la de full hd pero hay una de 4k que bueno pues no compré y luego también hay otra que te permite o que te hace seguimiento y que se ve fantástico estoy enamorado de estas cámaras estoy pensando en comprar otras solamente para que me vea escribir pero bueno esto por ahora lo dejo porque con la consolidación que tengo ahora de setup no quiero calentarme mucho más la cabeza y llegó la parte del micrófono igual que la cámara el micrófono es algo que me ha dado muchísimos dolor de cabeza si has escuchado los episodios del del podcast habrás visto que ha ido variando la calidad creo que actualmente la calidad está bastante bien está es más que aceptable yo por lo menos lo considero así creo que el resultado es para mí es está muy bien y ha sido una combinación de dos estoy utilizando un micrófono que es el rode procaster y por otro lado estoy utilizando una interfaz de audio que es la motu m2 te digo que he probado todo tipo de combinaciones y no me ha gustado ninguna de las que he probado para esto pues probablemente también tenga bastante que ver la parte de que no me termina de gustar mi voz son cosas que probablemente hasta que no te acostumbras a ella hasta que no te acostumbras a oírte pues las cosas se hace complicado y por eso ha ido cambiando pero no solamente cambiado porque no me gustara mi voz ahora soy uno de mis más fieles seguidores ahora actualmente escucho todos mis episodios del podcast y realmente los espero con pasión sabiendo que ya los he escuchado previamente pero lo cierto es que con los distintos micrófonos con las distintas interfaces he probado interfaces de audio de distintas marcas y modelos he probado micrófonos tanto dinámicos como de usb como como de todo tipo y al final esta combinación que encontrado actualmente me gusta muchísimo es así me gusta estoy muy cómodo y estoy muy cómodo porque no me tengo que preocupar de nada con la configuración que tengo ahora tanto de audio como de vídeo simplemente es poner mi grabar anteriormente tenía que probar escuchar oír no se oía bien conéctate con audacity no te conectes con audacity con obs se ve distinto se oye distinto configura no se configura no sé cuántos ahora nada ahora simplemente lo pongo y grabo que en un contarte cómo puedes configurar un dns o cómo quiere puedes configurar un servidor o cómo puedes hacer esto lo otro nada simplemente pongo en marcha los dispositivos y me pongo a grabar de vez en cuando sí que bueno pues no me fío y escucho el audio previamente pero por regla general nunca por regla general tal y como lo estás escuchando es tal y como lo grabado sin producción postproducción ni pre-producción ni nada de nada la combinación de rode pro caster y moto m2 pues no te sé decir se te puedo asegurar que la moto m2 en la interfaz de audio la compré porque se lo dí a yo yo como habitualmente pero respecto al rode pro caster pues no sé leí por ahí estuve investigando averiguando y es lo que más me convenció y creo que la combinación pues es muy muy pero que muy interesante auriculares auriculares que estás viendo actualmente estoy utilizando unos auriculares que son igual que los anteriores o sea quiero decir igual que a algunos de los productos que te hablado anteriormente se trata de una unos auriculares que he comprado vía crowdfunding también en kickstarter estos auriculares son de de estos que no van metidos en la en el en el oído sino que van directamente sobre el hueso luego tienen la parte del micrófono que la parte del micrófono actualmente no la estoy utilizando quiero decir para grabar luego para la parte profesional sí que lo utilizo y tiene una característica que es brutal que es la parte de la supresión del sonido que vaya pueden estar hablando delante tuya y tú no y no se graba brutal brutal sencillamente brutal además tiene otra característica que es fantástica y es que te permite escuchar audio tanto del ordenador como del móvil es decir puedes sincronizar hasta con dos dispositivos estos auriculares otro del producto que estoy súper encantado y no solamente estoy súper encantado por eso sino porque me permite tener los puestos a lo mejor pues ocho horas seguidas bueno tanto como ocho horas no porque luego al final me duelen un poco no el pabellón auditivo sino la oreja porque lo tengo ahí en casa vaya lo tengo encasquetado ahí pero salvo ese pequeño detalle como no se meten dentro del oído pues van fantástico y luego la otra característica que es súper interesante es que tiene una duración de batería de ocho horas una cosa si tú una barbaridad actualmente no lo estoy utilizando para monitorizarme porque no me gusta porque me despista muchísimo pero sí que lo utilizo pues para el resto no para luego verla el resultado etcétera etcétera y aparte de esto lo último que me queda por conectar por comentarte bueno son dos cosas una es el panel que utilizo detrás para que no se vea es decir para que aparezca yo perfectamente en el escritorio sin el fondo de mi sin la pared por detrás que se trata de un panel de estos verdes de la marca el gato y un foco de la marca aldi que utilizo para que me den la cara aparte de esto estoy utilizando también otro otra lámpara lateral porque en el grupo de telegram de atareado con linux se quejaron de que aparecía demasiado verde que parecía la rana gustavo así que bueno de esta manera un poco truculenta ha intentado resolver este problema no sé si lo habré conseguido yo creo que sí porque como te digo actualmente el resultado de los vídeos son bastante 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 aceptable por lo menos a que me gustan y yo creo que bueno que cualquier cualquier idea sugerencia comentario o lo que tú consideres será más que bienvenido porque yo creo que al final estamos aquí para mejorar mejorar todo lo posible y esto es todo lo que te quería contar creo que no me dejo ningún chisme por aquí bueno también tengo como se llama una alfombrilla que me dijo rape kim bueno es una alfombrilla que mide aproximadamente 80 centímetros por 40 centímetros con lo cual ocupa todo lo que es el escritorio así que cualquier cosa que deje encima del escritorio y tal no le pasa nada y con eso yo creo que ya te lo he dicho todo bueno también utilizo una botellita para el agua y una tacita para el café pero esto ya no es tan tecnológico y creo que no te va a llamar mucho la atención y nada más este es mi setup por lo menos este es mi setup en 2022 y esto es lo que te quería comentar con esto prácticamente ya llegamos a navidad durante este 2022 ya te contaré el próximo jueves alguna cosa más y además tengo una charla súper interesante sobre domótica que publicaré efectivamente el próximo jueves no no este jueves porque hoy es jueves o no jueves será ayer no jueves es hoy cuando lo estás escuchando bueno si lo escuchas el jueves en fin que me lío el próximo jueves podrás escuchar esa charla sobre domótica que va a ser súper interesante y nada más esto es todo lo que quería contarte en este episodio del podcast recuerda que si quieres ayudarme si quieres dar a conocer este podcast que más gente conozca todas las posibilidades que ofrece linux no tienes más que dejarme una valoración ya sea en apple podcast en ebox en spotify dejar estrellitas dejar comentarios en fin todo ese tipo de cosas que me ayudan para la difusión y divulgación recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego un saludo y